Comercializadora de artistas y espectáculos, Solo Estrellas S.A.D.C.B. Te ofrece grupos musicales y todos los productos referentes al ambiente artístico. Solo Estrellas es una empresa poblana con el firme propósito de contribuir a las contrataciones artísticas. Ofrecemos única y exclusivamente grupos musicales, artistas y mariachis de los más altos rating de popularidad. Así como todo lo relacionado al ambiente artístico, somos una empresa confiable, precios competitivos para darle a tu mayordomía o fiesta particular, un alto espectáculo que se merecen tus invitados. Orgullosamente representamos grupos y artistas del momento, así como artistas que llegaron para quedarse en el gusto de la gente. Tenemos a su disposición producciones, pantallas y pistas de LED. Hola amigos, soy Débora y a nombre de Solo Estrellas y Solo Estrellas Music, quiero enviarles un saludo y un abrazo a la distancia. Estamos por comenzar labores de promoción para Latinoamérica, de la mano de Solo Estrellas, desde sus oficinas en Puebla, Ciudad de México y con presencia en diferentes sedes, en la República Mexicana y misma a la que puedes contactar, al WhatsApp 222-466-91-80, no olviden, además estar pendiente, por este medio para recibir actualizaciones de noticias, novedades de la farándula, así como para las diferentes promociones que tenemos para todos ustedes, mediante nuestras diferentes plataformas, tanto de GuillermoRuizBebo.com.mx, como de Solo Estrellas vía Rafael Maguer y Guillermo Ruiz, en todas las plataformas sociales y de distribución musical. Gracias por permanecer pendientes, a Solo Estrellas y a GuillermoRuizBebo.com.mx, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ORIFESBE息们 de Life ¡Gracias! Así, como todo lo relacionado al ambiente artístico. Somos una empresa confiable, precios competitivos para darle a tu mayordomía o fiesta particular un alto espectáculo que se merece en tus invitados. Orgullosamente, representamos grupos y artistas del momento, así como artistas que llegaron para quedarse en el gusto del gente. Tenemos a su disposición Producciones, pantallas Y pistas de LED Contamos con un gran repertorio De grupos y artistas Comercializadora, solo estrellas Pone a sus órdenes Producciones De acuerdo a las características Que requiere tu evento Con más de 20 años de experiencia Y debido al gran elenco artístico Que manejamos Somos una empresa ampliamente rentable Tenemos precios competitivos Solo necesitas levantar el teléfono Y cotizar tu evento o mayordomía O lo que tengas en mente Cuenta con servicio personalizado Y tiene en su existencia Un amplio repertorio artístico Para respaldar tu evento Somos una marca registrada Solo estrellas Todos los grupos Toda la música